bienvenidos a sabores con lucía hoy tenemos hamburguesas caseras deliciosas lo primero que vamos a hacer es armar la carne vamos a hacer una forma circular no la vamos a hacer tan grande y vamos a colocarle la salsa lee and parents que es salsa inglesa solo una cucharada la vamos a poner en un envase y la hamburguesa la vamos a poner en un plástico en una bolsita y se la vamos a colocar adentro puede durar con de tres a cuatro horas en la nevera si deseas así se va impregnando de sabor la carne es opcional si quieres colocarle sal y pimienta en ese momento yo lo haré después ahora procedemos a picar la cebolla roja le vamos a quitar la piel y la vamos a cortar en rodajas vamos a usar dos tipos de cebolla blanca y roja la blanca la vamos a caramelizar bien fina ahora procedemos a cortar el tomate en rodajas finos también vamos a utilizar la mantequilla smart balance es hecha de aceite de oliva y vamos a tostar el pan por ambos lados eso le va a dar un gran sabor y va a quedar tostado a fuego bajo ahora procedemos a cortar la cebolla blanca igualmente en rodajas o tiras con dos cucharadas de mantequilla smart balance y vamos a fuego bajo a ir cocinando la cebolla en constante movimiento y vamos a colocar una cucharada de aceite de oliva filipo borio extra virgen como puedes ver han cambiado su textura y su color y el sabor ahora sí vamos a condimentar la carne que ya habíamos hecho sal y pimienta por ambos lados y colocarle aceite de oliva y procedemos a colocarlo a la parrilla tapamos vamos a verificar ahora si ya despegó la carne si no ha despegado cerramos otra vez cuando ya ya despegue la carne de la parrilla está listo para voltearlo presionamos a ver si sale jugo ya están casi listas le colocamos el queso y cubrimos tapamos para que se terminen de cocinar listo ahora armar la hamburguesa gracias por visitar mi canal sabores con lucía te da ideas y secretos maravillosos suscríbete vamos a armar una regular y la otra con la cebolla caramelizada que es deliciosa estas se llaman minis hamburguesas ahora vamos a proceder a echarle la mayonesa kraft en una de las tapas del pan pan de papa martins ahora vamos a colocar la mostaza de james es deliciosa y la salsa de tomate james tres combinaciones que no pueden faltar la salsa de tomate james tres combinación jean chau